para conseguir dicho fin. En materia de prevención de violencia contra las mujeres se han realizado talleres de actividades en beneficio de más de 14 mil 200 personas. Mediante campañas en medios digitales e impresos logramos que en los 106 municipios del estado se promocionara e incentivara a un Yucatán libre de violencia. De igual forma para apoyarlas en periodos de la pandemia impulsamos la línea de denuncia anónima 089 y el 911. También velando por el bienestar económico de las mujeres mediante las distintas actividades como asesorías y talleres de promoción para el empoderamiento se han beneficiado a más de 18 mil 400 personas. Con ello logramos que de acuerdo con el INEGI Yucatán sea el primer estado del país con la mayor percepción de seguridad por parte de las mujeres y también ocupamos el primer lugar nacional con menor incidencia delictiva en mujeres, cifra 11 veces menor que el promedio a nivel nacional. Asimismo hoy Yucatán es la tercera entidad con mayor vinculación de las mujeres en la economía estatal con el 45.7 por ciento y también mejoramos el porcentaje de mujeres económicamente activas por el cual ocupamos el quinto lugar a nivel nacional. Aunado a esto y dando cumplimiento a dos de mis compromisos que hice durante campaña con las mujeres, el día de mañana presentaré la iniciativa para modificar el código penal del estado de Yucatán y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Yucatán en materia de feminicidio ante el congreso del estado. Con la modificación del código penal se pretende establecer penas más severas cuando la víctima de feminicidio sea menor de edad y también pretende aumentar la indemnización correspondiente cuando existe una relación de parentesco laboral docente o sentimental entre el delincuente y la víctima del feminicidio. De igual forma la ley pretende dotar de atribuciones a la fiscalía general del estado y a la secretaría de las mujeres para sensibilizar a las víctimas sobre los alcances del procedimiento abreviado cuando se trate de feminicidio a fin de que se garantice una reparación integral del daño. A pesar de estos esfuerzos aún nos queda mucho por hacer pues el combate a la violencia que sufren las mujeres es un trabajo de todos y de todos los días por lo cual hago un llamado a toda la sociedad a sumarse a esta tarea pues construir un Yucatán libre de violencia sólo será posible si trabajamos juntos de la mano. Por otra parte Gracias.